Porque nosotros todos estamos de acuerdo, pero de momento, como el horario que se hace de hace muchos años, ya se mirará algo. Pero claro, yo digo, por favor que lo cambien ya, porque yo he llegado para que la salva de la mañana, y yo podía haber abierto antes si había esa gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.